El presidente de la República Puede fallecer por la desgracia, la incapacidad y la ineptitud del señor presidente Juan Carlos Varela Y el señor Omar Pinzón por supuesto que es el director de la Policía Nacional Esto es una irresponsabilidad y ellos tendrán que rendir la cuenta a la justicia